Era un permiso legal, un pagado de corrupción, y con esta determinación por parte de la Secretaría confirmamos que había corrupción de actos funcionarios del Ayuntamiento para otorgar esos permisos. Pero aquí no acaba el tema político, recordemos que nosotros presentamos una denuncia, una denuncia de carácter penal por el delito en contra del medio ambiente, que va de dos a diez en la convicción sin que comprue este delito, con esta absolución que hace la Secretaria de Medio Ambiente a la empresa concesionaria, nos da argumentos jurídicos más fuertes para que la Fiscalía integre la carpeta de investigación de manera adecuada y pueda asignar a comparecer judicialmente al titular de la concesionaria, al representante legal, y también a los otros funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos la Secretaria, y hacemos un llamado a la Fiscalía, que sigamos con las investigaciones, ha habido muy buena aceptación, buena coordinación con la titular de la Fiscalía especializada para la atención de delitos en materia medioambiental, pero tenemos que seguir empujando jurídicamente para tener una resolución firme y se hace una vez en elito. Esto no es una situación estrictamente personal, desde Becasa, más bien es una obligación como ciudadanos y ciudadanas.